Muy bien, buenas tardes a todos. Esta es una transmisión de la Asociación de Periodistas de la República Argentina, APERA. En este caso iniciamos el primer seminario de formación electoral, lo organiza APERA en conjunto con la Fundación Pro Humanae Vitae, con sede en La Plata. El pensador, el alma mater de este curso es el doctor Emilio Raffo, a quien hoy lo tenemos como expositor. Él ha diseñado todo el seminario y le agradecemos por eso. Les cuento a todos los que no lo saben, porque este es un seminario abierto a todos los periodistas del país, que APERA es una entidad periodística que nació el 22 de junio del año pasado en plena pandemia, es un proyecto periodístico y solidario. Reúne a casi 300 periodistas en todo el país, en todos los distritos, en los 24. Hacemos un servicio de noticias diario, hacemos conferencias de prensa, hacemos capacitaciones como esta, y la idea que me propuso el doctor Raffo es hacer algo sobre el tema elecciones. Este año hay elecciones en Argentina y hay muchas leyes que debemos los periodistas conocerlos. Entonces los felicito a todos porque nos damos una hora, vamos a dar una hora, cuatro días para formarnos, para saber mejor cuando hablemos, cuando escribamos sobre este tema. Y lo organizamos en conjunto con la Fundación, Pro Humanae Vitae, con sede en La Plata, lo tenemos a Rafael Velázquez, al presidente, a quien le agradecemos todo el apoyo para este seminario. Le doy la bienvenida y buenas tardes para que usted dirije unas palabras. Velázquez. Fernando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Para nosotros desde la Fundación Pro Humanae Vitae es la verdad un placer trabajar con APERA, con la Asociación de Periodistas de la República Argentina, cuando el director de nuestro Instituto de Formación Ciudadana, el doctor Raffo, que trajo automáticamente, obviamente, entre todos, dijimos que sí. Obviamente, realmente, el doctor Raffo es una de las personas que más conoce en esta temática, nos ha nutrido mucho a nosotros y me parece que esta alianza también institucional es una magnífica manera de formar en un tema tan crucial, tan determinante y tan importante, sobre todo a los periodistas, para que después nosotros como ciudadanos podamos comprender mucho mejor los procesos electorales. Así que agradezco muchísimo a Pato, como lo conocemos nosotros, al doctor Raffo. Es un gusto tenerlos también, estos cuatro módulos que van a tener personalidades como las doctoras Lázaro y Tula también. O sea, realmente hay mucho nivel a nivel de la docencia, hay mucho nivel a nivel de la confección, de la programa curricular de este seminario y creo que va a ser muy útil para todos los periodistas y va a ser una herramienta de alta formación que va a tener frutos en una llegada al ciudadano que es tan necesario que comprenda cada vez más los procesos electorales. Dicho esto, felicitaciones, éxitos Emilio y Fernando, muchísimas gracias. Gracias a todos. El agradecimiento es nuestro por todo el apoyo y antes de pasar al doctor Raffo, el agradecimiento a todas las personas que trabajan para que se hagan este tipo de organizaciones que a veces no es fácil. Hay muchas personas anónimas, pero quiero mencionar a dos de ellas que nos han ayudado mucho y que han sido muy valiosas y es Mariana Crudy y Gabriela Paredes. Así que muchas gracias. Doctor Raffo, consultor electoral senior, observador electoral internacionales, uno de los especialistas en temas electorales del país. Es un gusto tenerlo en este seminario y ya le doy la palabra. Él va a ir hablando sobre el temario que tiene asignado, va a ir respondiendo a algunas preguntas que ya le han formulado por escrito y van a quedar algunas que luego Gabriela le va a formular. Adelante doctor Raffo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder participar de este seminario. Adelante doctor Raffo, coadyuvado con su organización, pero realmente me siento muy satisfecho de haber podido confeccionar los cuatro módulos básicos que se ponen a consideración de todos los oyentes, pero también con un panel profesional y académico que es un lujo poder compartir. Adelanto solamente para que no se crucen las preguntas. Nosotros hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a la organización electoral, partidos políticos y selección de candidatos. En el segundo panel Adrián Pérez, que es una persona reconocida y experimentada, va a referirse a las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías en materia electoral. El tercer módulo, realmente un módulo de lujo con las personas que para mí también están entre las que más saben de paridad de género, como son las profesoras Lázaro y Tula. Y en el último seminario, en el último módulo, dos personas que van a tratar sobre elecciones en pandemia y pospandemia y el desafío de las observaciones electorales en pandemia y pospandemia. Hago la mención de cuáles son los módulos precisamente para que los que quieran preguntar sepan que en los módulos subsiguientes vamos a tratar de abarcar la totalidad de los temas que nosotros consideramos oportunos para este primer seminario. Como dije, yo me voy a referir básicamente a la organización electoral, a los partidos políticos y a la selección de candidatos. A fines de poder graficar cómo se organiza electoralmente la República Argentina, cómo se organizan los partidos políticos en la República Argentina, yo me permito hacer un parangón con la pirámide jurídica que nos enseñara Hans Kelsen y que leíamos y estudiábamos nosotros en la facultad de Derecho. Pongo la pirámide jurídica porque grafica específicamente y hoy más que nunca tenemos que saber cuáles son las competencias constitucionales, nacional y provincial y cómo se conforman los partidos políticos para tener una noción de qué es lo que estamos hablando. Hans Kelsen decía que la Constitución Nacional es en el vértice de esta pirámide la norma más máxima, la norma suprema que rige la organización de los estados nacionales. En rigor de verdad, la Constitución del 94 agregó a la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Pero nos vamos a referir solamente ahora a la Constitución Nacional. Nuestro sistema federal, digamos, la Constitución Nacional establece un sistema federal y republicano de gobierno, republicano en la medida que hay tres estamentos de poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el sistema federal que nos permite la distribución en 24 jurisdicciones provinciales en este caso y que están regidas por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y a su vez la Constitución Provincial con la legislación que regula sus propios sistemas de gobierno, su propio sistema de relación y legislación, en este caso electoral, en la medida que conservan todo el poder no delegado al gobierno nacional, lo mantienen para sí y así regulan su propia vida interna. Digamos también que este principio de respeto a las autonomías provinciales es lo que hace que las provincias mantengan dentro de su ámbito constitucional y legislativo el manejo de todo el sistema electoral que comprenda exclusivamente la decisión de la posibilidad de convocar a sus ciudadanos a elecciones, cómo va a ser el sistema sinicameral o unicameral, bueno, toda esta cuestión está dentro de las autonomías provinciales. El parangón que yo hago con la pirámide jurídica para que nosotros podamos tener algún tipo de relación desde el punto de vista de estructura jurídica es cómo se organizan los partidos políticos en la República Argentina. Para hacer un parangón con la Constitución Nacional, digamos que los partidos en la República Argentina se dividen en partidos nacionales, partidos de distrito y a la vez la legislación nacional aplicable será la que regule la vida de estos partidos políticos y la organización nacional en lo que concierne a la materia electoral. De la misma manera, haciendo el parangón con la Constitución Provincial, los partidos provinciales están regidos exclusivamente por la ley provincial y en algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias de la República Argentina, habilitan agrupaciones municipales, partidos políticos municipales, porque son partidos políticos tan legislados por el Estatuto de los Partidos Políticos, que son las agrupaciones municipales que están constreñidas a un accionar exclusivamente dentro del municipio para el cual han sido reconocidas. Esto es como para poner una gráfica de cómo está organizado, porque muchas veces los ciudadanos en general, y bueno, y en este caso ya que va dirigido a los periodistas, es bueno que los periodistas conozcan esta división, porque muchas veces, inclusive, para aquellos que más o menos manejamos el tema, hay situaciones que no terminan de convencernos en cuanto a esta organización. Y una de ellas, me permito señalar, que es el tema de los partidos de distrito, porque en realidad el partido de distrito fue una creación legislativa del Estatuto Palmero del año 63 en el gobierno constitucional del doctor Ilia, cuando comienza la etapa estatutaria de los partidos políticos, que en realidad tendía a reconocerle a esos partidos de distrito que tenían una suerte de apoyatura de los ciudadanos, pero solamente en esa provincia, y no se trasladaba esa capacidad o ese caudal electoral a otras provincias. En el caso de un movimiento popular neuquino, partido bloquista de San Juan, pacto autonomista liberal de Corrientes, partidos tres banderas de Salta, partidos demócratas de Mendoza, por mencionar 4 o 5. Dicho esto, digamos que nos permite adentrarnos a tratar de hacer una definición básica del régimen constitucional de los partidos políticos y cómo se organizan los partidos políticos, y vamos a adentrarnos un poquito al tratamiento de estos temas. En primer lugar, digamos que ha habido una larga lucha de los constitucionalistas, procurando que los partidos políticos tuviesen una jerarquía constitucional. Vamos a tratar luego, muy rápidamente, cuál ha sido el tratamiento que han tenido los diversos gobiernos autoritarios en la República Argentina, del año 30 hasta el año 83, respecto a los partidos políticos, para que tengamos una noción de por qué se hizo tanto hincapié en lograr que los partidos políticos tuvieran reconocimiento en la Constitución Nacional. Tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y todas las constituciones que se han ido modificando en la República Argentina, establecen que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema republicano de gobierno. Lo cual no es poca cosa, porque si bien los poderes básicos de la República Argentina, los poderes republicanos de gobierno, ya los hemos mencionado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no es menos cierto que darle esta jerarquía a los partidos de personas jurídicas fundamentales de nuestro sistema, la ponen en una situación de preeminencia que antes los partidos no tenían y que posibilitaba que a través de los sistemas autoritarios fueran la primer presa de los gobiernos dictatoriales que hemos tenido que pasar los argentinos. Y no se quedaron allí los constituyentes del 94, porque establecieron que el sostenimiento económico para el funcionamiento de los partidos políticos debía estar garantizado por el Estado. Tampoco es poca cosa, porque si son instituciones fundamentales deben ser sostenidas, apoyadas con los recursos del Estado precisamente, con legislación de financiamiento transparente que obliga a los partidos políticos y a las alianzas que ya vamos a entrar ahora a explicar las competencias de cada uno, les obliga a rendir cuentas de esos fondos que reciben. No solamente los fondos que reciben durante la campaña electoral y que generan auditorías muy minuciosas de la Cámara Nacional Electoral. Decía entonces que la organización de los partidos políticos, vamos a hablar luego de la organización electoral, la organización jurisdiccional electoral de la República Argentina, pero primero hagamos un repaso de cómo se organizan los partidos políticos, cómo se componen los partidos políticos, con el objeto de ir desbrozando los temas que hoy nos llevan a tratar. Los partidos políticos, en principio, digamos que están divididos en cuatro, ya lo hemos dicho, los partidos nacionales, los partidos del distrito, los partidos provinciales y los partidos o agrupaciones municipales, recalcando que las agrupaciones municipales son tan partidos políticos como los partidos provinciales. De hecho, su creación, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, fue a través de la ley 43-16 del año 35, y precisamente le dio el reconocimiento de partidos accidentales, porque su funcionamiento y su potestad estaba para una sola elección, estaba limitada a una sola elección. En cambio, a partir del año 72, se incorporó el Estatuto de los Partidos Políticos y permitieron la permanencia como partidos políticos, como personas jurídicas, de derecho privado, con posibilidad de postular candidatos a cargos públicos electivos. Digamos entonces, para poder comprender cómo se conforma el partido nacional, cómo se conforma un partido distrito. El partido distrito está regido por la Ley Nacional de Partidos Políticos, su tratamiento y discernimiento para el reconocimiento de su personería jurídica está legislado y está definido por los jueces electorales con competencia electoral en cada una de las 24 jurisdicciones, para lo cual deberán reunir una serie de requisitos, el acta de fundación, la carta orgánica, la declaración de principios, la base de acción política, la designación de sus apoderados, postulación de adherentes, afiliados, cuando ha obtenido el reconocimiento. Y acá tenemos una diferenciación que ya la hice más o menos rápidamente recién, que el partido distrito puede estar reconocido en un solo distrito, o a la vez la misma orientación ideológica y partidaria puede estar en dos o tres o las 24 jurisdicciones. Consecuentemente, el partido distrito, que no tiene reconocimiento en otras provincias, podrá postular candidatos nacionales en el distrito de su pertenencia. Pero cuando esos partidos distritos responden a una misma carta orgánica, a una misma declaración de principios, a la misma base de acción política, una vez que han obtenido reconocimiento en al menos cinco provincias, se transforman en partidos nacionales. Ambas personas jurídicas van a estar legisladas por el Estatuto Nacional de Partidos Políticos, van a estar reconocidos en los juzgados federales con competencia electoral de cada instante. En otro orden de cosas, las provincias, dentro del dominio y la autonomía que les garantiza la Constitución Nacional, y en esa reserva de derechos que hacen al firmar el pacto federal, digamos, primero y luego el sistema constitucional a partir de 1852, reservan la posibilidad de darse sus propias instituciones y también de darse sus propios instrumentos electorales. Los partidos provinciales están regidos por leyes provinciales, su reconocimiento es otorgado por las autoridades electorales que cada provincia se establece, en el caso de la provincia de Buenos Aires, una junta electoral con cinco miembros, el presidente de la Corte, tres presidentes de Cámara de Apelaciones, el presidente del Tribunal de Cuentas, cuatro o cinco miembros exactamente, tres presidentes de Cámara, un presidente del Tribunal de Cuentas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al igual que los partidos nacionales y partidos de distrito, los partidos provinciales deberán cumplimentar una serie de requisitos, como son las cartas orgánicas, declaraciones de principios, afiliación, lo mismo con los partidos o agrupaciones municipales en la medida en que esas agrupaciones municipales están habilitadas a postular candidatos a cargos públicos selectivos exclusivamente en el distrito para el cual han sido reconocidos. La provincia de Buenos Aires innovó, a mi entender, exageradamente, en el estatuto que rige actualmente, que es del año 1982, innovó y permitió que las agrupaciones municipales pudiesen postular candidatos a gobernador y a legisladores provinciales sí conformaban una alianza de agrupaciones municipales que reunieran al menos la misma cantidad de afiliados que se requería para obtener un partido provincial. En gran medida, esa decisión, que obviamente fue una decisión del gobierno de facto, era en gran parte desnaturalizar las agrupaciones municipales, porque las agrupaciones municipales no son sociedades de fomento, son partidos políticos que están hechos para participar y postular candidatos y obtienen representaciones importantes, intendencias, concejales, en toda la provincia de Buenos Aires. Al menos en la provincia de Buenos Aires. Ocurre otro tanto en todas las provincias que les otorgan la calidad estatutaria de personas jurídicas políticas. Pero insisto, esa decisión que aún sigue vigente, inexplicablemente, la provincia, si bien ha reformado en parte el Estatuto de los Partidos Políticos, inclusive ha reformado en parte la ley electoral, no se ha abocado a un tratamiento legislativo tendiente a ordenar, digamos así, la legislación al sistema de derechos que nos rige, afortunadamente, a partir del año 1983. Este es un tema que dejo al pasar, pero sí también tengo que mencionar, para poner un poquito en blanco y negro, sobre, en alguna medida, la pasividad de la legislatura, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en abocar una reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Quiero señalar que en el año 1997 yo integré un grupo multidisciplinario, que hicimos un trabajo para el Consejo Federal de Inversiones, dirigido por el doctor Carlos D'Agostino, y que allí hicimos una postulación de ley electoral, hicimos una postulación de Estatuto de los Partidos Políticos, inclusive tratando de reorganizar el tema de las elecciones electorales, que hasta el día de hoy requieren un análisis particular. La quinta conformación son las alianzas o frentes electorales, que digamos, están divididas en dos, las alianzas o frentes electorales, que se postulan o se conforman con los partidos nacionales y partidos distritos, y las alianzas o agrupaciones municipales, perdón, las alianzas de los partidos provinciales, que pueden estar integradas también por agrupaciones municipales, en el ámbito de cada una de las provincias. Estas alianzas son de un funcionamiento efímero, porque terminan con cada elección, su vigencia termina con cada elección, en alguna medida hay consecuencias residuales, como puede ser la rendición de cuentas de fondos, que había hablado recién, pero son frentes transitorios que se conforman, de acuerdo a la ley nacional y a la ley provincial de partidos políticos, hasta 60 días antes de la elección, tienen la posibilidad de conformar esas alianzas, cumplimentando una serie de requisitos, como es el acta de fundación, antes se establecía la forma de selección de candidatos, hoy las PASO rigen la forma de preselección de candidatos, se determinan cuáles son los responsables financieros o económicos y políticos de la alianza, se han institucionalizado. Esto es básicamente cómo se conforman los partidos políticos en la República Argentina. El trámite de reconocimiento, lo he dicho básicamente, tanto en el ámbito de la ley nacional de partidos políticos, como en el ámbito provincial, la provincia de Buenos Aires, en realidad, y volvemos al tema del estatuto del año 82, el estatuto del año 82 se había legislado, se había sancionado con alguna demora con respecto al estatuto nacional y se buscó una norma tendiente a subsanar esa demora y con el objeto de no entorpecer el proceso de institucionalización en marcha para 1983, que fue la incorporación del artículo 12 que permitía que aquellos partidos que habían obtenido el reconocimiento como partido distrito automáticamente obtenían su reconocimiento como partido provincial mediante la sanción de este artículo 12. Digamos que este artículo 12 en gran parte fue una norma generadora de conflictos, generó conflictos que llevaron a la Corte, importó una suerte de vulneramiento de la autonomía provincial e inexplicablemente hasta hoy está vigente. Lo quise señalar porque son las cosas que hay que tener muy en cuenta en el Estado. Cuando hablamos de Estado de Derecho tenemos que hablar del respeto irrestricto de los sistemas del sistema legislativo y el respeto irrestricto de las constituciones y autonomías provinciales. Digamos que los partidos políticos tienen su reconocimiento como personas jurídicas que los habilita a postular en forma exclusiva a candidatos a cargos públicos electivos y tienen un sistema de caducidad o extinción de los partidos políticos por normas que establece la propia legislación. La caducidad cuando no se presentan en elecciones en determinada cantidad de elecciones, cuando no hacen elecciones internas para renovar sus candidatos, no hacen elecciones internas para resolver sus autoridades partidarias, digo, no presentarse elecciones, no cumplir con las normas de paridad y la extinción que es otra suerte de fenecimiento de los partidos políticos que está más, digamos, referido a una extinción por tratar precisamente de subvertir el orden institucional. Esto es cuando alientan los sistemas de violencia o aquellas postulaciones que excedan el marco jurídico institucional. Otro tema que tenemos que tener en claro en la designación de autoridades y selección de candidatos a cargos públicos electivos. Yo al tema de candidatos a cargos públicos electivos lo voy a tocar al final de la charla porque hay algunas preguntas que se han hecho ya en el momento de la inscripción y entonces yo preferiría juntarlas o compendiarlas a todas juntas para ya en el marco de la propia charla poder ir respondiendo a las preguntas. Pero sí digamos que la designación de autoridades partidarias se hace a través de elección de sus candidatos con respeto a las minorías que establecen las propias cartas orgánicas y con la participación exclusiva de los afiliados a los partidos políticos. En segundo lugar yo dije bueno que así como teníamos que hablar de la organización de los partidos políticos teníamos que hablar de la organización judicial electoral. Este no es un tema menor para los recipiendarios directos o primordiales de esta charla que es el periodismo que no alcanza muchas veces no ocurre en todos los casos pero no alcanzan a diferenciar esto que hablábamos de la pirámide jurídica de los principios de cuáles son los partidos políticos y cuál es su competencia y otro tanto ocurre con la organización judicial electoral. En nuestra república digamos volvemos al sistema de la pirámide jurídica hay dos ambientes o dos ámbitos de competencia bien diferenciados. Uno es el ámbito nacional cuya máxima autoridad judicial es la Cámara Nacional Electoral pertenece al Poder Judicial está integrada por tres miembros digamos así también que en esta oportunidad lo tengo que decir porque ha sido una gran picardía la Cámara Nacional Electoral tenía que cubrir su tercer vacante la tercer vacante había sido ganada en un concurso legítimo por la doctora Alejandra Lázaro que nos acompañará el día miércoles y el gobierno que feneció el año del 2009 ni este gobierno actual le reconoció la posibilidad de designar y a mi modo de ver esto lo digo con absoluta independencia porque no tengo relación ni amistad personal con la doctora Lázaro lo digo desde el punto de vista estrictamente institucional que no haber postulado a quien había ganado el concurso si bien dentro de las facultades constitucionales que tiene el presidente de elegir una terna y poder elegir al segundo o al tercero también fue una mácula por decirlo así porque era la primera oportunidad que tuvo la República Argentina de postular y de designar para que integrara la Cámara Nacional una mujer en un Estado como el argentino que fue avanzando desde la cuota de género o el cupo electoral femenino como se le dijo en un primer momento pero luego avanzó con el sistema de paridad que vamos a hablarlo en el tercer módulo fue una gran oportunidad de haber avanzado en ese paso esta Cámara Nacional Electoral rige todo el sistema electoral es el organismo de alzada de apelación de todas las resoluciones que adoptan los jueces federales con competencia electoral como dije de las 24 jurisdicciones de las provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires en esta organización electoral hay una tercera actividad que es la que desarrollan las juntas electorales nacionales las juntas electorales nacionales se conforman con 60 días de anticipación a cada proceso electoral están integradas por el presidente de la Cámara Federal del Distrito por el presidente superior tribunal electoral de esa provincia y también integra el juez federal con competencia electoral del Distrito estas tres personas que conforman esta junta electoral son junta electoral nacional son las que van a desarrollar toda la actividad de despliegue de todo el proceso electoral de designación de autoridades de aprobación de boletas bueno todo lo que vemos en definitiva cuando vamos a un establecimiento de votación y está todo organizado toda esa tarea la desarrollan las juntas electorales nacionales rige el funcionamiento de estos tres estamentos el código electoral nacional y la ley de estatutos partidos políticos nacionales a que me refería recién las provincias han conservado todo el poder no delegado al gobierno nacional yo me permití mencionar por razones de síntesis la conformación de la junta electoral de la provincia de buenos aires que está integrada como dije por cinco miembros la competencia es exclusivamente la de postulación de candidatos a gobernador vicegobernador legisladores provinciales intendentes concejales municipales consejeros escolares la junta electoral es un organismo distancia única que no tiene como es un organismo la corte en algún momento dijo que sus decisiones eran para jurisdiccionales no eran jurisdiccionales porque tenían un integrante administrativo como presidente del tribunal de cuentas pero era lo más cercano a una actividad jurisdiccional lamentablemente a mi modo de ver la junta electoral no ha tenido una legislación que permitiese un sistema ágil de revisión de sus decisiones si bien cuando se conformó la junta electoral en el año con la constitución del año 1934 1934 se dijo la junta electoral no es un organismo de ensayo está aprobado era un poco cierto también digamos que esto se decía en 1934 sabemos a lo que me estoy refiriendo pero requeriría una sanción de una norma de una legislación que permitiese la revisión rápida de sus decisiones la corte ha ido la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires ha ido variando su posición porque al principio le cerraba la posibilidad de revisar los actos de la junta electoral pero finalmente fueron abriendo pero en definitiva volvemos a lo mismo generalmente las decisiones de la junta electoral que se apelan son las que se apelan en pleno cronograma electoral con la morágine con los prietos de los términos de todo cronograma electoral requeriría una norma que generase algún tipo de revisión rápida digo esto porque esto podría eventualmente subsanarse con la decisión de la legislatura a través de la aplicación de un sistema legal en tanto y en cuanto que está la composición de la junta electoral de la provincia de Buenos Aires no es posible modificarla legalmente porque está así establecida desde el año 1934 en nuestra constitución y en 1994 cuando se generó la convención constituyente de 94 a imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional la realidad es que uno de los temas que no figuraban dentro de las pautas de decisión y era precisamente la de establecer una junta electoral distinta a la que está conformada yo dije que quería hacer una pequeña síntesis de cómo fueron las decisiones de los gobiernos esencialmente los gobiernos autoritarios respecto a los partidos políticos y digo gobiernos autoritarios no necesariamente de los gobiernos de facto ha habido cuatro modos de tratamiento que yo me permito referirlos como una manera de tener algún tipo de idea de cuál ha sido la situación a partir del año 1930 el gobierno que se constituye luego del derrocamiento del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoye comenzó un periodo turbulento de la República Argentina en lo que se refiere a las elecciones la provincia de Buenos Aires ha sido una de las provincias que más se ha caracterizado por este sistema de fraude electoral a punto tal que el partido derrocado el partido radical la unión cívica radical al advertir el sistema que permitía aquella ley 43-16 del año 35 la ley la ley trampa permitía el fraude electoral el radicalismo en realidad comienza la abstención no participación en los procesos electorales y generó bueno que los sectores conservadores que eran los que regían los destinos en aquel momento primero a través de un gobierno al facto pero luego a través de sistemas constitucionales con ilegitimidad de origen porque eran este producto del fraude electoral a partir del año 30 la provincia de Buenos Aires sanciona su constitución hasta hoy vigente con normas que en realidad no tendían a favorecer ese fraude en realidad el fraude lo hacían desde el punto de vista fáctico y del punto de vista legal hay anécdotas pudrisueñas al respecto no voy a mencionarlas ahora para no alterar el orden y la seriedad de esta charla a partir de 1946 comienza un proceso que se origina el 17 de octubre de 1945 un proceso electoral transparente que es el proceso electoral de febrero del año 1946 y como producto del golpe de estado de 1955 el estado que estos son los ítems que yo quiero o hitos que quiero mencionar el estado nacional y los estados provinciales comienzan un tratamiento a los partidos políticos diferenciados esto es los partidos que se avenían al sistema del gobierno de facto y aquellos otros partidos concretamente que respondían al régimen de puesto que directamente eran proscriptos proscripción que dura la República Argentina entre el 16 de septiembre de 1955 al 23 de septiembre de 1973 y digo 23 de septiembre de 1973 y no 11 de marzo de 1973 en la medida en que el 11 de marzo la proscripción de este sector que es el justicialismo se mantenía vigente lo mismo ocurrió con la constituyente de 1957 digamos que la constitución que había sido sancionada en 1949 es derogada por un bando militar y luego remediada esa ilegitimidad de derogación a través de una constitución que en definitiva mantiene un sistema de proscripción pero que este en alguna medida tuvo un momento de serenidad esa constituyente y sanciona que famoso artículo 14 de nuestra constitución el golpe de 1966 del 28 de junio de 1966 que derroca otro gobierno constitucional el gobierno constitucional del doctor Arturo Illia tiene dos cuestiones que yo quiero mencionar la primera era el gobierno que se iba a quedar 30 años entonces ¿qué hicieron con los partidos políticos? bueno procedieron a su liquidación licitadamente les quitaron la personería a los partidos políticos liquidaron sus bienes con el objeto de que los partidos políticos no tuvieran ningún otro tipo de funcionamiento durante los 25 o 30 años que este gobierno dictatorial pensaba quedarse la realidad es que este gobierno en el año 1972 en el proceso de institucionalización cuando se resuelve llamar a elecciones en el año 1973 lleva adelante una enmienda constitucional de varios puntos pero lo que le permitió enmienda constitucional mediante y la incorporación a los estatutos de la revolución argentina mantener la proscripción ya no a un partido político porque desde el año 64 el justicialismo o el partido de unión popular que era el partido que les permitía a este movimiento nacional poder participar este esa reforma esa enmienda que estoy refiriendo estaba dirigida a proceder a la proscripción de Juan Domingo Perón esto es así con una cláusula de residencia que lo combinaba sin que ninguna norma constitucional así lo estableciera a permanecer desde el 25 de agosto de 1972 hasta el momento de la elección en el año 1976 da la sensación que este golpe institucional tiene alguna suerte de de mengua o de de consideración hacia los partidos políticos y procede solamente a la suspensión de la actividad de los partidos políticos esto luego tuvo un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional que establecía que los partidos políticos seguían subsistiendo como personas de derecho privado pero bueno digamos también que esto vino aparejado con 30.000 muertos y desaparecidos voy a a meter el acelerador para tratar de hablar de la selección de candidatos porque forma parte de algunas de las preguntas que tenemos en carpeta y las que hagan luego voy a hacerlo lo más rápido posible y espero poder ser claro la selección de candidatos digamos que tiene dos sistemas la selección de candidatos a cargos públicos electivos los sistemas indirectos a través de convenciones o congresos partidarios que se reúnen y eligen los candidatos a cargos públicos electivos son sistemas indirectos en tanto y en cuanto el afiliado elige a sus congresales o convencionales y estos son los que eligen sus candidatos a cargos públicos electivos pueden ser tanto de partidos nacionales de distritos municipales o provinciales en las elecciones directas digamos que tenemos yo voy a mencionar cuatro sistemas básicos porque son los que vamos a poder tener más presente en nuestro sistema político de partidos políticos por un lado las internas cerradas donde los candidatos son elegidos exclusivamente por los afiliados a los partidos políticos podrán si las cartas orgánicas lo establecen postular postularse candidatos extra partidarios pero los que votan son exclusiva exclusivamente los partidos los afiliados a los partidos políticos las internas abiertas permiten que las cartas orgánicas habiliten a que personas no afiliadas a un partido político puedan postularse como candidatos a cargos públicos selectivos que tanto puede ser por decisión de los partidos políticos ocurrió en la Argentina ustedes recordarán con la fórmula Bordón y Álvarez se resolvió mediante un sistema de internas abiertas la fórmula de la RUA también fue a través del sistema de internas abiertas la República Argentina sancionó dos leyes la ley nacional y la ley provincial de internas abiertas en el año 2002 como una manera de salir o de buscar algún tipo de solución a los conflictos que había originado la crisis del 2001 la provincia de Buenos Aires sancionó una ley en el 2002 la aplicó en dos oportunidades buenas regulares o malas no es el momento ni el lugar para debatir sobre esa cuestión pero lo cierto es que esa legislación permitió ordenar la crisis que estábamos atravesando y en el orden nacional se sancionó también una ley de internas abiertas pero preciso recordar que en el mismo momento que se sancionaba la ley el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical diputado nacional de Catamarca ahora no recuerdo el apellido ahí mismo propuso y presentó un proyecto de declaración para que esa ley no hubiese no no tuviese vigencia en las elecciones siguientes digamos sí como como elemento para ir a entrarnos ahora en estos dos temas que las internas cerradas en la República Argentina no permitieron una verdadera democratización de los partidos políticos era una democratización ficticia en tanto y en cuanto cualquier por lo general los partidos políticos ganaban las elecciones aquellos que obtenían un 25% de los votos pero un 25% de los votos sobre un 10% de afiliados que votaban de manera que como dice Marquez no tuvieron mayoría tuvieron suerte de manera que todos los sistemas trataron de ver cómo se iba a solucionando este tema de la participación de los afiliados y procurar que los movimientos de los partidos políticos fuesen más democráticos la ley de lemas que además hay una pregunta sobre la ley de lemas es un sistema que ha sido muy criticado en muchos casos con razón mediante el cual los partidos políticos resuelven la selección de sus candidatos internos en la elección general por eso se los denomina ley de lemas o doble voto simultáneo ¿por qué? porque en un mismo acto un ciudadano elige el lema el partido a cual quiere votar y a la vez elige el sublema o la línea interna de su preferencia entre todos los sublemas o líneas internas que conforman ese movimiento o esa alianza o ese partido político la realidad es que ha estado muy mal visto este sistema no porque el sistema sea malo en sí mismo según mi humilde criterio sino porque las legislaciones provinciales que así lo establecieron adolecieron de una suerte de deficiencia técnica en la medida que no se le requería una una adhesión más importante de ciudadanos entonces generaba que un partido político tuviera una cantidad innumerable o abrumadora de sublemas esto era un mal del sistema no era un mal de la legislación según mi modo de ver las primarias abiertas ha sido un sistema que se ha venido aplicando en la República Argentina insisto bueno regular o malo no 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 es el momento para señalarlo pero digamos que las primarias abiertas establecen un sistema mediante el cual es el estado el que regula la selección de candidatos mi crítica sería que no es bueno que el estado tenga injerencia en la vida interna de los partidos políticos la realidad es que el sistema viene funcionando desde hace 10 años mediante el cual participan en una primaria abierta y es el ciudadano afiliado o no a un partido político que puede seleccionar aquellos candidatos de su preferencia para votarlos a nivel general en definitiva acá digamos que podemos decir dos cosas a la ley de lemas se le ha criticado que ha tenido la posibilidad de una participación exagerada de las líneas internas de los partidos políticos a las primarias abiertas hoy se le hace una crítica porque dice que las primarias abiertas no generan una participación de los partidos políticos se dice que no hay casi selección de candidatos a través de la PASO lo cual en realidad no es exactamente así Macri fue elegido luego de pasar por una PASO este el justicialismo o el frente para la victoria tuvo una PASO muy muy particular y muy virulenta en la provincia de Buenos Aires o sea que las primarias abiertas en sí mismo generan la participación si es bueno tenerlas o no tenerlas es un debate que se debe realizar con mayor minuciosidad pero sí quiero decir porque forma parte de algunas de las preguntas que me han hecho que hay una cuestión que es esencial a mi modo de ver hace 20 años CPEC que es una ONG reconocida en la República Argentina de políticas públicas y de partidos políticos realizó una serie de conversaciones que duraron seis meses donde se agotó todo el tema de partidos políticos y de reformas en aquel momento reformas constitucionales reformas de partidos políticos hay un libro de la doctora María Inés Tula que trata sobre este tema y qué es lo que se dijo en aquella oportunidad que las reformas en materia electoral esto quiero responderlo específicamente a una pregunta las reformas en materia electoral deben reunir dos requisitos la primera la indicación del artículo 77 de la Constitución Nacional es decir una mayoría agravada para su resolución y lo segundo es que las reformas en materia electoral debían ser realizadas en años no electorales y agregamos en aquella oportunidad también y con un periodo de carencia es decir que las reformas no obedecieran al interés lícito de los candidatos y de los legisladores que estaban reformando la ley y que por ahí querían modificar esa ley con el objeto de verse beneficiados en la siguiente elección bueno eso es lícito pero no era prudente que este que se hiciera de esa manera con esto también estoy respondiendo un poquito algunas de las preguntas que me han formulado yo no me quiero extender en el tiempo nos quedan cinco minutos creo que Gaby tiene algunas preguntas que ya le han pasado así que yo me limitaría ahora agradecerles la atención dispensada y esperar que Gaby me diga cuáles son las preguntas que están en en tintero y Emilio bueno muy buena exposición ahora arranco con las preguntas una es ¿por qué no se deben suspender las PASO? ¿por qué no establecer un sistema de tachas en la provincia de Buenos Aires? bien las PASO en principio no podría suspenderse la buena doctrina así lo indicaría esto que acabamos de decir hoy suspender las PASO en pleno cronograma electoral quiero decir que la provincia de Buenos Aires ya ha convocado elecciones la ciudad autónoma de Buenos Aires ya ha convocado elecciones el cronograma está vigente y no está bueno que se modifiquen las reglas de juego una vez que se ha iniciado el procedimiento si las PASO pueden suspenderse hay que verlo desde dos puntos de vista ¿qué entendemos por suspensión? si por suspensión digamos entendemos que no se hagan en esta oportunidad creo que el año pasado aún con pandemia los partidos políticos tendrían que haberse abocado al tratamiento de esta situación la segunda situación es que durante el receso legislativo el presidente incorporó como temario el cronograma electoral para que en el Congreso se debatiera esta cuestión y no hubo grandes propuestas en ese sentido lo que sí se habla es de la prórroga de las PASO es decir que no habría un consenso insisto que exige la mayoría agravada pero sí determinar una prórroga de 30 días de las elecciones PASO bueno esta es una cuestión que deberán resolver los epidemiólogos y garantizarnos en la medida que pueden que producto del COVID-19 la prórroga de 30 días nos pondría mejores condiciones para poder afrontar la elección lo cierto es que lo que sí se impone es un comité de seguimiento del proceso electoral en el ámbito nacional y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tendiente a que el Estado garantice los protocolos necesarios para evitar la propagación de la pandemia no ocurriría si nosotros suspendemos y dejamos sin efecto las PASO y lo que dejamos librado es que los partidos políticos lisa y llanamente eligieran sus candidatos si bien es cierto que hay partidos políticos como el radicalismo que ha realizado sus internas y en la apariencia cumplido con los protocolos de cuidado y demás pero aquel partido que es anti cuarentena que es anti vacuna que es anti cuidado con todo su derecho el mundo dice bueno no nosotros queremos hacer las elecciones por convenciones y juntarnos todos en un lugar cerrado y sin barbijo entonces ahí es el tema donde yo me permito decir bueno un momentito el Estado nos garantiza el cuidado de protocolo el tema de las tachas Gaby es un sistema mediante el cual permite eliminar algunos de los candidatos que conforman una lista colectiva una lista de legisladores o concejales la práctica demuestra que generalmente los tachados son los más conocidos no los peores digamos pero bueno ese es un sistema que podrá establecerse pero que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires al menos puede conformarse de esa manera pero a diferencia del gobierno nacional de la constitución nacional la constitución de la provincia de Buenos Aires no establece esa mayoría agravada tiene una mayoría así digamos también que en esa reunión de CINPEC dijimos que aún cuando la constitución no establezca mayoría agravada para las reformas en materia electoral es bueno que haya un consenso en ese sentido bueno continuamos otra pregunta es ¿las PASO sirven efectivamente para apaciguar la poca democracia interna de los partidos o la solución debería darse implementando medidas que insten a mayor democracia interna partidaria? bueno esto es un poquito lo que hablamos recién las PASO generan dos cosas una políticas de consenso en primer lugar tal vez fue el fin no querido de la ley no era un fin malo de la ley pero tal vez fue un fin no querido porque lo que generó es mayores consensos para adentro y para afuera para adentro porque las líneas internas fueron fueron ayornándose y buscando la manera de poder ordenar sus listas y no tener que hacer internas más crueltas y para afuera porque ha generado políticas de consenso a nivel de partidos políticos conformación de alianzas electorales lo hemos visto desde hace 10 años a esta fecha si bien hay partidos que son más proclives a conformar alianzas otros no pero sin embargo han estado incluidos a un paso de conformar esos sistemas de coaliciones de gobierno al estilo escandinavo no ocurrió en el periodo anterior parecería que ahora habría una suerte de avanzar en un paso un paso más a la política del consenso si me permito mencionar para el periodismo presente que un caso que habría que analizar muy bien es el de la provincia de Mendoza la provincia de Mendoza derogó la PASO en esa provincia la provincia tenía aproximadamente unos 30 o 40 partidos provinciales pero conformó cuatro fuerzas políticas para participar en la elección del año 2019 veamos ahora qué es lo que pasa si se mantiene esa política que generaban las PASO de coaliciones o las líneas y partidos políticos exceden ese número pero bueno esto lo veremos más adelante Muy bien acá también Claudia Catarín por YouTube pregunta volver a las internas partidarias con las mejores necesarias ¿no sería una forma de fortalecer los partidos? Sí bueno Claudia es una conocedora icónica en materia electoral desde la provincia de Santa Fe sí sin duda que la uno tiende a fortalecer el sistema de la democracia de los partidos políticos políticos digamos que habría que determinar si volvemos al sistema cerrado a la cual yo le hice una crítica en el transcurso de esta conversación pero en definitiva cualquier sistema que se propicie deberíamos debatirlo ahora el año que viene hay muchos modos hay muchos modos pero es importantísimo el mantenimiento no solamente la democracia y la participación dentro de los partidos políticos sino esencialmente el respeto irrestricto de las minorías muy bien Fernando también acá preguntó por el chat ¿es lo usuario a nivel mundial que los estados solventen a los partidos políticos? Bueno muy buena pregunta la realidad es que en nuestro país hasta ahora venía siendo el estado el que solventaba la actividad de los partidos políticos aquellos países que tienen normas más liberales no tienen ningún empacho a que los empresarios y los grupos de poder apoyen a los partidos políticos a través de sus aportes la Argentina venía indemne desde el año 1963 con una legislación uniforme de impedir esa participación de los grupos económicos digamos una participación y aportes de ciertos grupos económicos no se nos escapa que esos aportes podían no hacerse por derecha como decimos los argentinos sino por izquierda pero bueno la ley de financiamiento en la República Argentina tiende a reventir esa situación y cada estado establece de la misma manera que establece si son estados monárquicos o no bueno el aporte de los grupos de poder aportes económicos que no solamente se transforman en plata estos aportes son de muchas maneras son litros de tinta de los diarios minutos en la televisión bueno la Cámara Nacional Electoral tiene un plantel realmente muy preparado para auditar ese tipo de gastos muy bien y última pregunta de Ángela Tobar quería conocer su opinión sobre el desdoblamiento de las elecciones si cree que sería más beneficioso para los objetivos políticos de cada municipio y beneficioso para los ciudadanos en cuanto a la respuesta política bueno creo que la pregunta está referida me parece a mí al desdoblamiento de las elecciones municipales cierto no el desdoblamiento que entendemos nosotros de la elección nacional con la elección provincial creo entender eso si no es así pido disculpas el desdoblamiento de las elecciones municipales tienen algún gran parte de fundamento en la constitución nacional porque la constitución nacional tendía a facilitarle o otorgarle la autonomía a los municipios y los constituyentes del 94 al menos en la provincia de Buenos Aires no dieron el paso necesario para facilitar o propiciar que las 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 a sus propias elecciones diría que en este momento no sería lo más conveniente hoy en pandemia porque si estamos hablando que tenemos que centralizar las elecciones con el objeto de garantizar el control del estado en los cuidados y protocolos sanitarios hoy no sería una buena oportunidad la constitución provincial está en duda si habilita las autonomías municipales en lo que respecta a las elecciones pero me parece que es un tema de agenda a discutir a resolver y bueno más que eso no les puedo decir bueno muy bien acá también José Guillermo Alfonso de YouTube nos deja un comentario dice la Argentina ha dejado de tener interna en terreno ya que lo que se recuerdo la que le recuerdo al último presidente que se eligió por internas fue Amenem bueno por internas cerradas sí pero digamos que todos los insisto Mauricio Macri fue electo en una interna paso este de la Rúa fue electo en una interna abierta de la alianza que conformaba ese sector Fernando de la Rúa por un lado y creo que Graciela Fernández me gire por el otro ha habido lo que pasa que la interna del 89 fue una interna muy particular entonces por ahí él recuerda más esa por esa razón pero todos esos otros candidatos tuvieron digamos fueron seleccionados todos por internas y por internas confrontativas cierto muy bien otro comentario de Gustavo Damián González las PASO tuvieron alto impacto a nivel nacional a nivel sí nacional en la provincia de Buenos Aires Alfredo Goichman también pregunta considera positivo o no la reelección indefinidos en caso de que el voto popular premia a quienes según los votantes son mejores administradores bien de acuerdo a la constitución nacional y la constitución provincial no porque no les habilita la reelección indefinida creo que se está refiriendo a la reelección indefinida de los intendentes creo que esa es la dirección de la pregunta bien está establecido una ley hoy la ley está vigente hay muchos que están cuestionando la ley en la medida que estableció que el mandato que estaban cumpliendo algunos intendentes ya tenía que contarse como primer mandato otros consideran que debe ser al mandato siguiente bueno esto habrá que modificar la ley si se resolviera de manera distinta requerirá un pronunciamiento de la corte respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad pero vuelvo a lo mismo hoy no sería posible a mi modo de ver ni bueno generar una discusión de esas características pandemias mediante bueno por el momento no hay ninguna otra pregunta si tienen alguna maravillosa si no Fernando muy bien cerramos entonces porque ya estamos excedidos de tiempo como pueden ver queda un enorme disculpa Fernando ¿puedo hacer una pregunta antes del cierre? la última pero muy cortita por favor porque estamos excedidos y es la última por favor le pido a los colegas porque tenemos otros temas de agenda bien mi pregunta va hacia la situación de Formosa ¿cómo se maneja a nivel nacional el sistema que toma Formosa que no queda dispar a nivel nacional con la constitución? no no le entiendo ¿por qué dice usted dispara? eso no alcanzo a entender porque una sola persona ya viene gobernando hace 30 años bueno mire usted sabrá disculparme esa es una pregunta eminentemente política yo la entiendo la comparto no es el motivo de esta charla yo le pediría que me exonere de contestarla no es el único caso en la República Argentina pero me parece que tiene más un tinte político siempre a usted disculparme yo por respeto a los organizadores me parece que una pregunta de contenido netamente político excede esta esta charla le ruego me disculpo muchas gracias muy bien doctor Raffo le agradecemos muy buena exposición han quedado un montón de interrogantes y creo que para el año próximo como usted estaba hablando podemos generar estos debates a través de la fundación y a través de Apera estos son tiempos de pandemia y tiempos de cumplir las leyes como usted dijo así que quedarán esos temas para el año que viene el próximo viernes vamos a continuar este seminario con el doctor Adrián Pérez otro conocedor de temas electorales fue funcionario fue legislador y vamos a ver con él los modos de votación muy importante incorporación de nuevas tecnologías en el proceso electoral y el lamentado voto electrónico y la boleta única papel o electrónica así que seguimos aprendiendo los periodistas el próximo viernes gracias Gabriela gracias doctor Raffo gracias Velázquez gracias a todos y la seguimos entonces el próximo viernes a las 14 horas en punto muchas gracias a todos gracias a usted